¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Y seguimos pandillando! ¡Con el orgullo amazónico! ¡Explosión! ¡Hoy vas a ver huambrita! ¡Hoy ya te voy a mojar toditi! ¡Y de yapa vas a sentir que se para todo, todo mi corazón! ¡Ay! ¡Ese huambrillo me ha mirado y me ha sacado a bailar! ¡Es que estás bien buena pues susupita! ¡Ay! ¡Ay! ¡Y cuando estábamos bailando me empezaba a cinturear! ¡Me empezaba a tocar! ¡Yo no podía aguantar! ¡Qué rico te cintureaba! ¡Y si no le digo que se pare, él me sigue cintureando! ¡Es que hasta los vellos se me pare contigo! ¡Ay! ¡Vamos todos a bailar con este carnaval! ¡Con este carnaval! ¡Con este carnaval! ¡Con este carnaval! ¡Ay! ¡Si lo que se ha parado es mi corazón! ¡Ay! ¡Seretero! ¡Mójame! ¡Mójame! ¡Pero con tu cabasiña! ¡Si lo que te estaba mojando! ¡Ha sido mi yisguete! ¡Que tú me estabas apretando! ¡Te mojo! ¡Mójame! ¡Ya llego! ¡Te mojo! ¡Te mojo! ¡Te llego! ¡Te mojo! ¡Ya sabemos! ¡Te mojo! ¡Te mojo! ¡Te mojo! ¡Ay! ¡Explosión! ¡Y seguimos pandillando! ¡Con el orgullo amazónico! ¡Explosión! ¡Hoy vas a ver, huambrita! ¡Hoy ya te voy a mojar toditi! ¡Oye, loco Willy! ¡Tú crees de Carlos Mario! ¡Le moja la brachelli! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese huambrillo me ha mirado y me ha sacado a bailar! ¡Es que estás bien buena pues soy chupita! ¡Ay! ¡Y cuando estábamos bailando me empezaba a cinturiar! ¡Me empezaba a tocar! ¡Yo no podía aguantar! ¡Qué rico te cinturiaba! ¡Y! ¡Si no le digo que se pare él me sigue cintureando! ¡Es que hasta los bellos se me paran contigo! ¡Ay! ¡Y yo no sé lo que sentía pero me estaba mojando! ¡Y estaba mojada! ¡Rico me mojaba! ¡Lo que sientes es mi cabacilla! ¡Que será este hombre que sabe bailar! ¡O será que solamente me sabe mojar! ¡Con esta pandilla que tan rico está! ¡Vamos a bailar con este carnaval! ¡Que será este hombre que sabe bailar! ¡O será que solamente me sabe mojar! ¡Con esta pandilla que tan rico está! Vamos todos a bailar con este carnaval Con este carnaval, con este carnaval ¿Qué fue te asusta, guambrillita? Si lo que se ha parado es mi corazón Ay, xeretero, mojame, mojame Pero con tu cabaxiña Si lo que te estaba mojando ha sido mi guisguete Que tú me estabas apretando Te mojo, mojame, ya llego Te mojo, ya llego Te mojo, te mojo, te mojo, te mojo ¿Qué será este hombre que sabe bailar? ¿O será que solamente me sabe mojar? Con esta pandilla que tan rica está Vamos todos a bailar con este carnaval ¿Qué será este hombre que sabe bailar? ¿O será que solamente me sabe mojar? Con esta pandilla que tan rica está Vamos todos a bailar con este carnaval Con este carnaval, con este carnaval ¡Explosión!